sean bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ahora pues en este vídeo que nos viene desde el tránsito una ganadería del tránsito san miguel ya teníamos un vídeo de ellos y aquí pues siempre confiando en nosotros a los cuales les agradecemos en las imágenes que van a ver pues van a encontrar novillas que están entre 14 y 16 meses son encastadas guirolandas y también nos pasan información que son vacas de segundo parto algunas de ellas así es que novillas de 14 y 16 meses y vacas de segundo parto son las dos opciones ahí para que ustedes puedan ver si desea comprar pueden comunicarse con nosotros para que les demos el contacto de esta ganadería así como lo han hecho siempre así que les agradecemos su preferencia y vamos a seguirles mostrando más más siempre aquí en su canal el salvador en el campo y recuerden verdad es una forma de apoyar lo nuestro consumir lo nuestro y también otro detalle a mencionar es que con esto ustedes pueden ver que aquello de que sólo apoyamos las ganaderías que venden cosas puras caras pues no apoyamos de todo verdad así como tiene esta ganadería del tránsito ahí les dejamos la opción que nos puedan llamar para que ustedes puedan adquirir alguno de estos ejemplares y es que les llamó la atención ahí estaré atentos a sus comentarios ahí los saludamos y nos vemos en otro vídeo de este su canal el salvador en el campo